Estamos pensando que todos los vehículos que antes estacionaban en todo el playón donde va a estar el nuevo edificio económica puedan ser reubicados en este nuevo estacionamiento. También estamos por habilitar conjuntamente el ingreso al estacionamiento de la Guardia 1. El estacionamiento ya funciona, pero vamos a modificar el ingreso para evitar también que haya gente que se mete contra mano y también habilitar el estacionamiento de motos y bicicletas que está al lado de la Guardia 1. ¿Esto permitiría de alguna manera descomprimir un poco las zonas de estacionamiento que por ahí no son las mejores? Sí, la idea es descomprimir las zonas donde hay autos mal ubicados. También otro de los estacionamientos que estamos refuncionalizando y hemos colocado árboles atrás de geología. Esos son los tres estacionamientos que intervenimos en este mes. Y bueno, esperamos que se concrete la obra ya del primer ingreso para informar a toda la comunidad a través de un croquis y cuáles son los estacionamientos que van a estar habilitados a partir de, esperamos, de octubre.